Hola, me presento, mi nombre es Camila, soy chilena y estoy de Intercambio. ¿Qué estás haciendo? Me están grabando, Gonzalo. ¿Y para qué? Para contar mi experiencia. ¿A quién? A los de AFIP. A los de AFIP. Ay, nos están grabando. Sí. ¡Ah, ya, bueno! Yo me llamo Consuelo, también soy de Chile, vivo en Puerto Montt, al sur de Chile y, bueno, Cami vive en Santiago, los santiaginos ya. Así que, bueno, les vamos a contar nuestra historia acá en AFIP. Sí, bueno. Bueno, el tiempo que he llevado acá me ha encantado. La gente paisa es súper amigable, me han acogido bien. Vivo en un departamento con una mexicana y un colombiano. Eso ha sido lo mejor del intercambio porque hemos compartido mucha cultura entre los tres. Y me encantan estas vistas de acá, se pueden ver. La universidad me encantó, todo. La verdad es que no me quiero ir ahora. Bueno, nosotros hemos visitado ya un par de lugares. Estuvimos en Guatapé, también estuvimos en Bogotá para tramitar nuestra visa, debido a que estamos acá por una beca que se llama Alianza del Pacífico. Entonces, esa beca a nosotros nos proporcionaba esta visa. Entonces, nos tuvimos que dar la lata, de viajar hasta Bogotá, que fuimos con nuestra amiga de México. Y, bueno, estuvimos allá. Se nos ocurrió la brillante idea de abaratar costos y andar en el Transmilenio. Entonces, le íbamos preguntando a los policías dónde llegamos a tal lugar, cómo llegamos a este otro lugar. Entonces, ellos nos indicaban todo, literalmente, porque nosotros no teníamos ni idea de cómo llegar. Para tener más seguridad, le preguntaba a un policía cómo irnos a un lugar. O sea, en realidad era devuelto al hostal. Y el policía nos mandó a una estación súper peligrosa. Pasamos mucho, mucho susto. Pero eso fue como lo peorcito que nos ha pasado acá en Colombia. Y, bueno, ¿qué nos gusta de la universidad? A mí me encanta que sea tan grande la universidad. O sea, mi universidad allá en Puerto Montt es muy, muy pequeña. O sea, con suerte tenemos 4.000 estudiantes. Acá ya son 30.000, como 30.000, ¿cierto? Más o menos, sí. Ajá. Entonces, a mí me encanta la infraestructura, las aulas, los salones, los profesores. O sea, allá tenemos clases como con 100 compañeros en una sala. Acá eso está prohibido. O sea, es lo peor que podría suceder. Sí. ¿Cambio a ti qué te ha gustado de acá? Aparte de la infraestructura, la gente también. La gente es muy amable, sí. La otra gente de intercambio que ha llegado también. Ajá. Hemos ido a supe. Hemos compartido y hemos logrado hacer un grupo muy... Parquelleras también. Si vienen, tienen que ir a Parquelleras. Sí. Lo van a pasar bien. Sí, diariamente. Y, bueno, estamos organizando también unos viajes a Cartagena, Santa Marta, San Andrés. Cosas así. Por la costa. Y eso. ¿Cómo es la hora? ¿Terminamos con un CHI? Ah, sí, vamos a terminar con un CHI. Dale, Cami. Ya, que soy yo. Sí. Atención, chileno corazón. CHI. CHI. L. L. CHI, CHI, CHI. L, L, L. Viva Chile. Cierta. Con CHI. Listo. Ya. 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 L, 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 L